Programa 23 ¿De dónde soy? En este programa, reflexionarán sobre el sentido de pertenencia a una comunidad y una nación como parte de la identidad individual y colectiva. Los seres humanos construimos nuestra identidad desde pequeños, al convivir con nuestra familia y en nuestra comunidad. Al compartir, encuentras cosas en común con otros. Al participar en estos espacios, tú también influyes en los demás, y esto te hace sentir parte de una comunidad. Nuestra identidad también la construimos al participar en comunidades mucho más amplias, con las que creamos vínculos, nuestro pueblo, nuestro estado, nuestro país. ¿Y tú, cómo compartes y participas en cada uno de estos espacios? Hola, bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión con adolescentes inmorales. En este programa, platicaremos sobre cómo el pertenecer a una comunidad nos da una identidad individual y colectiva. Y para ello, nos acompañan el licenciado Emanuel Romero Calderón, de la Dirección General de Investigación de la Comisión de los Pueblos Indígenas. Y el profesor Martín Alejandro Hernández Falcón, coordinador del Centro Psicopedagógico de Atención a la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN. Bienvenidos a los dos. ¿De dónde eres? Esa es mi primera pregunta. Ah, bueno, pues yo soy aquí del estado. Muy bien. ¿Y qué compartes con la gente que vive ahí? Pues comparto mi música, que es como el reggaetón, que de los artistas, de Wissi Di Yandel y todo eso, son todos los de ahí. ¿Qué de eso te gusta y qué no? Pues de que hay algunos que no les gusta todo y como que me hacen sentir raro. Comparto mi música, mi forma de pensar y mis costumbres. Me gusta que puedo convivir y tratar de darnos ideas y de respetar nuestra forma de ser. ¿Qué de eso te gusta y qué no? Me gusta que podemos intercambiar ideas, pero no me gusta que algunos no las respetamos y a veces hay violencia. ¿Por qué es importante sentirnos parte de un lugar? ¿Nos ayudan algo para conformar nuestra identidad? La identidad, por un lado, es una cosa concreta, ¿sí? Es decir, hay símbolos, hay música, hay grupos concretos, hay personas concretas. Pero también la identidad es algo que nosotros nos imaginamos y que nosotros creamos. En el caso de los jóvenes, por eso siempre sale la música, porque siempre hay toda una construcción alrededor de lo que significa el artista, con lo que se identifican los muchachos. Gracias. ¿Su opinión? Bueno, ¿por qué es importante? Porque somos una reconstrucción activa de los caminos que hemos desplazado, de los caminos que hemos hecho. Es una reconstrucción institucional. Somos, por ejemplo, representantes de la Escuela Secundaria República de Francia. Somos representantes de la Ciudad de México. En mi caso, pues igual representantes de la comunidad ñañú. Y entonces, esos caminos que recorremos nos ayudan a tener, en este caso, esencia como individuos. Socialmente, nosotros podemos pertenecer a algo porque somos nosotros ese devenir en el tiempo. Decirlo, actuamos. Actuamos el idioma. Actuamos las costumbres. Actuamos la música. Actuamos los valores. Por eso es importante. Gracias. Esto es para los chicos. ¿Con qué actitudes y acciones de tu comunidad te identificas? En mi comunidad comparto que, por ejemplo, si queremos hacer algo para ayudar a la colonia, que pintar los topes o así, pues nos reunimos todos y hacemos trabajo comunitario. Y igual que si nos queremos ir a una fiesta, pues nos vemos en tal lugar y de ahí nos vamos todos. Entonces, pues sí, somos muy unidos. Pues al igual que ellos, también cuando se quiere hacer una fiesta o así, al mantenimiento de las calles o reparar algún problema que tenga algún vecino, pues igual se trata de hacer una junta y proponer ideas y así, para que todos estemos de acuerdo y pues no se pierda la unión que se tiene. Licenciado Alejandro, ¿qué es una identidad comunitaria y por qué es tan importante que los jóvenes tengan una identidad colectiva? Una identidad comunitaria es una forma en que los seres humanos se forjan como individuos, a partir de la diferenciación y a partir de la asimilación a un grupo. Vamos, en el sentido más básico, implica que los humanos nos vamos con lo que son como nosotros y nos separamos, al menos cognoscitivamente, de los que son diferentes. Entonces, la identidad comunitaria lo que permite es que se aglutinen las necesidades y se aglutinen los intereses y las formas o procedimientos para satisfacerlas. Estas expresiones simbólicas que cada uno de nosotros tenemos, por ejemplo, el lenguaje, o por ejemplo, el gusto musical, o por ejemplo, la religión, etc., nos sirven primero para poder entendernos a nosotros, nos explicamos a partir de estos símbolos. Cada uno de nosotros nos explicamos a partir de nuestra propia religión o de nuestro gusto musical, pero por otro lado, cuando nos damos cuenta que dentro de ese mapa existen símbolos que también para otros son importantes, en ese momento nos damos cuenta de que no estamos solos y que esas cosas que para nosotros son importantes, también son importantes para los demás. ¿Crees que sea obligatorio sentir cariño por el lugar en el que vivimos? Esto es para los chavos. No, o sea, no hay que sentir afecto por el lugar donde vivimos, porque tal vez podamos vivir ahí, pero puede que no nos guste, porque solo está cerca de nuestro lugar donde trabajamos o vamos a la escuela y necesitamos estar cerca de ahí. Por ejemplo, a mí sí me gusta el lugar en donde vivo, porque convivo con mis amigos, con mi familia, porque me llevo bien con todos y no es que sea obligatorio, pero tienes que sentirte a gusto, porque si no es como incómodo, ¿no? Y pues también, si no te gusta, pues ni modo, ¿qué se puede hacer, no? Entonces, hay que acoplarnos. ¿Te ha pasado que no quisieras formar parte de tu colonia, tu comunidad o de nuestro país? ¿Y en qué casos? No me gustaría tanto pertenecer a mi colonia, porque mi colonia es un poco insegura, en cuestiones de que si sales ya un poco tarde no puedes caminar tranquilamente por la calle, porque ya se te paró un chavo y te asaltó. A mí sí me ha pasado que no me gusta, porque hay personas que si no piensas de la misma manera que ellos, no te respetan y te quieren agredir, y entonces, igual en el país, tampoco me gusta mucho mi país. O sea, sí es hermoso físicamente, pero los gobernantes han sido muy malos y casi siempre hay gente que se quiere pasar y que, pues, se robe el dinero y, pues, no quiere a su país porque se robe el dinero y eso es traición. A mí no me gustaría cambiar de mi colonia e irme a otro lado, porque he convivido muchos años desde que nací con mis vecinos y, pues, ya también por lo mismo que son muchos dos años, ya no quieres cambiar de ambiente porque te acostumbraste, ya tienes amigos y, pues, no sé, no hay mucho que te critiquen y, pues, no, realmente, no a menos de que llegue otra persona y todo, pero se tiene que acoplar porque ya la mayoría ya tiene mucho tiempo viviendo ahí. Y, pues, de mi país, la verdad no me gustaría irme y, pues, sí, o sea, existe la inseguridad, el mal gobierno y todo, pero yo siento que gana más el hecho de que, pues, tu país sea lindo, sea hermoso y que sobresalga sobre muchos otros y digas, no, pues, yo vivo en México y estoy orgulloso porque, pues, por esto, esto y esto, ¿no? Y, pues, a mí no me gustaría y no me ha pasado. ¿Cuál es la importancia de sentirnos parte de un lugar? La seguridad. Fundamentalmente la seguridad. Esto es lo que atraviesa la construcción de las identidades. Es que el individuo se sienta seguro, se sienta cómodo. Esto fomenta la cohesión con el grupo. Por eso hay personas que dicen, bueno, yo rechazo esta parte de mi país, esta parte de mi pueblo, esta parte de mi nación. La construcción de las redes sociales de apoyo permite que, por ejemplo, en ciertos lugares de provincia no lleguen las drogas en el nivel en que llegan en las ciudades, porque en las ciudades llegan luego personas importadas. Y entonces no es la misma construcción de la red social porque no nació con ella. Por ejemplo, colonias que se acaban de inaugurar, entonces el individuo no va a sentir lo mismo que cuando estaba en su terruño. ¿Por qué? Porque en su terruño él era parte, él era parte de esa construcción social. Les quería comentar un caso muy rápido. Conozco a una chica mixteca que vive en Nezahualcóyotl. Esta chica creció hasta los 10 años, una cosa así, en una comunidad mixteca de Oaxaca. Su familia migró a Estados Unidos a una zona que se llama Lindavista, que está en San Diego. Entonces ahí ella creció, se formó en la secundaria, en la middle school, como le dicen, y aprendió el español en la middle school. Es decir, ella, como ella me lo ha comentado, me dice, yo me hice mexicana en Estados Unidos. Precisamente lo que decía el profesor es que todos nosotros siempre buscamos, a partir de una identidad, a partir de símbolos o a partir de comportamientos que también son un símbolo, una seguridad. En este caso, nuestra amiga buscó su mexicanidad o buscó esa seguridad como mexicana a través del lenguaje del idioma español, porque como ella era mixteca, hablaba muy poco español y en su casa, en Estados Unidos, solamente hablaban mixteco. Es decir, las incertidumbres a veces hacen que nosotros busquemos símbolos a partir de los cuales nos podamos, a lo mejor, compartir símbolos o comportamientos con otras personas que nos den certidumbres. Ahora, esta chica regresó a México y está viviendo en Nezahualcóyo después de que terminó la prepa, la high school. Se vino a Nezahualcóyo, en una zona que aparentemente podría considerarse por algunos insegura. Y ella está encantada de estar ahí porque está trabajando en una ONG, en una organización no gubernamental, y da cierto servicio a la comunidad, particularmente para la gente, para los ancianos, para los adultos mayores. Entonces, ella ha ido construyendo una identidad y un sentido de pertenencia a partir de lo que ella ha querido buscar. Y no han importado circunstancias, podríamos decir, que ni siquiera las nacionales, sino que ha construido una mexicanidad y un sentido de pertenencia y de además de compromiso con una comunidad como la de Nezahualcóyo, a partir de la imaginación que ella puso en juego. En ese sentido es importante la identidad para nosotros. Bueno, muchísimas gracias a los especialistas, a los alumnos, a los chicos. Agradecemos que nos acompañaran a este que es tu espacio, con Adolescentes in Morales. Nos vemos en el próximo programa. La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. Gracias por ver el video.